Los Pixel de Google siempre han despuntado en su apartado fotográfico y han acabado convirtiéndose por méritos propios en una de las grandes marcas de terminales. En esta ocasión la compañía ha luchado contra una fuerte competencia con el Pixel 4 XL. Si quieres saber más de él, por aquí te lo contamos. Pixel 4 rehuye del notch de sus antecesores. En su lugar hay un marco superior bastante ancho que esconde no solo una cámara frontal y el altavoz, sino el sensor radar, para el motion sense mientras que el marco inferior y los laterales han adelgazado. Es un poco más ancho, pero no en exceso. Su diseño más estilizado varía poco del 3, pero lo suficiente como para que se note. Se ha añadido más espacio, hay más equilibrio en tamaño y peso y mantiene el cristal tanto en la parte delantera como en la trasera. El módulo de cámara hace que el móvil baile si lo dejamos sobre la mesa, pero tiene fácil arreglo con una funda. En la trasera no encontramos ningún elemento más, solamente el logotipo de Google en la parte inferior en un tono gris muy discreto. Tampoco hay lector de huellas, ahora el desbloqueo se lleva a cabo mediante reconocimiento facial. Pese a no ser un móvil precisamente compacto, el agarre es cómodo y no hemos tenido problemas para manejarlo, incluso con una sola mano según qué tareas. Eso sí, es algo resbaladizo. En la pantalla tenemos un panel OLED de 6,3 pulgadas y resolución QHD+, un panel de gran nitidez y contraste con una tasa de refresco de 90 Hz. Lo malo de estos 90 Hz es que consumen más batería, algo que el Pixel 4X se le trata de solucionar con un ajuste dinámico. Por otro lado, cuenta también con Ambient EQ, que calibrará y mejorará un poco la experiencia visual a través de pequeños cambios en el tono y luz del panel. El nivel de brillo es alto, aunque a plena luz del sol se echan falta un punto más. En cualquier caso, la experiencia con la pantalla es excelente. En su interior cuenta con un procesador Snapdragon 855, no el 855 Plus que empiezan a montar otros terminales de gama alta. En cuanto al resto de especificaciones tenemos 6 GB de RAM, con los cuales no hemos tenido ningún problema en el uso diario, una muy buena fluidez y ninguna caída de frame o lag, ni siquiera con las aplicaciones que más especificaciones requieren. Podremos elegir entre 64 o 128 GB de almacenamiento interno. Una de las grandes novedades de este Pixel 4 es su Motion Sense y desbloqueo facial, unas funciones que ya hemos visto en otros terminales y que Google le acoge en su nueva gama. Se trata de un sistema de gestos sin tocar el móvil que funciona a través del sensor radar, que está integrado en el marco superior. Con él podremos hacer cosas como pasar las canciones, silenciar interrupciones o mostrar la pantalla ambiente en función de si estamos cerca o lejos del teléfono. Un par de interesantes funcionalidades que se queda en lo anecdótico y que se complementa con el desbloqueo facial, el único método de desbloqueo mediante biometría que tenemos disponible en el Pixel 4, siendo uno de los más rápidos y efectivos del mercado actual de terminales. El desbloqueo funciona bien, muy bien. Basta con levantar el teléfono y colocarlo delante en nuestra cara para que se realice el desbloqueo. Además, por defecto viene configurado para que directamente nos lleve a la pantalla de inicio o a la última pantalla abierta, por lo que no hay paso intermedio. Con la gama Pixel, Google se ha ido alejando del Android puro para ir introduciendo sus propias funciones exclusivas. De modo que en estos terminales estamos ante el software made by Google con más personalización hasta la fecha. Si antes ya era posible cambiar algunos apartados, en esta versión las opciones se amplían y nos deja crear estilos personalizados. El sistema de gestos también ha sido mejorado y ahora todo funciona de una forma mucho más coherente. La gama Pixel ocupa sin duda un puesto de honor en la fotografía móvil y por primera vez incluye una segunda cámara, en concreto un zoom de 1,8 aumentos. Su aplicación de cámara mantiene una interfaz muy similar a lo ya visto, pero basta con hacer un tap para que aparezcan nuevas herramientas como el control de zoom y lo que Google llama doble exposición, que nos permite controlar luces y sombras por separado. El HDR Plus sigue siendo el músculo de la cámara del Pixel, tanto que ahora ya no es posible desactivarlo y además podemos ver el resultado final antes de tirar la foto. La cámara del Pixel saca pecho en prácticamente cualquier condición, aunque obviamente el detalle es más marcado cuando la luz acompaña. Pero el HDR Plus brilla especialmente cuando hay más contraste. No deja de sorprender el rango dinámico que es capaz de conseguir, conservando mucho detalle, desde el cielo hasta la zona oscura en el edificio de la izquierda. Como contrapunto, las imágenes tienden a resultar un tanto artificiales, sobre todo cuanto más se fuerza el HDR. En situaciones difíciles, el Pixel vuelve a salir airoso y nos devuelve una imagen de esas que cuando la ves dices wow. Es mejorable en cuanto a que la luz del primer plano podría salir menos quemada y la nitidez podría ser mayor. Pero eso no quita que resuelve muy bien un escenario complejo, con poca luz el detalle empieza a sufrir, pero consigue conservar una gran nitidez en elementos complejos como los bigotes o las texturas del pelo del gato. Eso sí, regular el balance de blancos con esa dominante rojiza tan marcada. En un escenario interior y de noche con un local bien iluminado, pero con fuentes de luz de distinto color, profundidad y un montón de detalles complejos, el resultado vuelve a ser excelente. Como decíamos, una de las novedades del Pixel 4 es que nos deja editar la exposición de luces y sombras por separados antes de tirar la foto. La doble exposición viene bien sobre todo para recuperar detalle en las sombras en escenas como esta, donde las áreas claras son mucho mayores y las zonas oscuras quedan demasiado apagadas. El cambio es brutal, tanto que la imagen de la derecha es algo plana por la falta de contraste entre luz y sombra. El Pixel 4 sigue sin darnos un modo manual completo, pero esta novedad nos da algo más de margen. Por su parte, el control del zoom del Pixel 4 es muy mejorable. Google asegura que la cámara es capaz de ir más allá de ese 1.8 óptico sin que haya pérdida de calidad. Lo hace gracias a un sistema que recoge información de las dos cámaras y un algoritmo que minimiza la pérdida que se produce al ampliar digitalmente. Lo consigue, pero hasta cierto punto. Si nos quedamos en un conservador dos aumentos, el resultado es bastante bueno y la foto obtenida con la cámara tele. Queda bien en cuanto a definición como rango dinámico. Pero si lo forzamos todavía más, hasta los 4 aumentos las fotos tienen un pase la mayoría de veces. Aunque al ampliar se nota que ahí ha pasado algo con la definición. Con 6 y 8 aumentos, la pérdida de calidad se aprecia sin tener que ampliar, por lo que no es recomendable subir tanto. En general, el zoom del Pixel 4 nos deja bastante fríos y hay cierta sensación de que un gran angular habría dado más juego. En cuanto al modo retrato, si la luz acompaña suele dar muy buen resultado. El recorte de las figuras es preciso salvo algún pequeño error. La cantidad de desenfoque que aplica suele ser correcta, pero en otros casos tiende a exagerar el desenfoque. El modo retrato se lleva bastante bien con objetos, aunque si se lo ponemos muy difícil, tampoco hace milagros. El modo noche del Pixel 3 ya nos voló la cabeza en su momento y en este Pixel 4 somos partidarios de aplicarlo en casi cualquier fotografía nocturna. Además de subir un poco la iluminación, consigue elevar la definición de toda la escena, recuperando texturas complejas como el césped o la copa de los árboles. Hay otra novedad en el Pixel 4 relacionada con la foto nocturna, el modo astrofotografía. No lo busques en la app de cámara porque no lo vas a encontrar. Lo que hace es activarse de forma automática cuando estamos enfocando a una escena oscura y el teléfono está totalmente quieto. La diferencia entre disparar con visión nocturna o astrofoto es apenas notable en el plano general, pero al ampliar sí que hay una mejora importante en la definición. Como ya hemos visto en anteriores generaciones del Pixel, la cámara frontal no se queda atrás en calidad. El HDR Plus también hace su magia aquí y nos devuelve fotos con un amplio rango dinámico y muy definidas. El modo retrato funciona en la línea de lo que hemos visto en la cámara trasera. En el apartado de vídeo tenemos la opción de grabar en resolución 4K pero únicamente a 30 fotogramas por segundo. Si queremos subir a 60 frames hay que bajar la resolución a Full HD. Con buena luz el resultado es óptimo, la cámara se adapta bien a los cambios de iluminación y la estabilización consigue minimizar bastante los temblores. Cuando cae la luz la calidad del vídeo se va con ella, hay mucho grano y le cuesta un poco más adaptarse a cambios de luz bruscos. La batería del Pixel 4 XL ha crecido con respecto al modelo del año pasado, pero los miliamperios extra no se notan tanto como se esperaba en el día a día. Manteniendo los 90 Hz activados todo el tiempo, el modo oscuro y la pantalla ambiente, hemos conseguido poco más de 5 horas de pantalla con un uso total de 16 horas. En general el uso fue intensivo. Con respecto a la carga, en la caja viene incluido el cargador de 18 vatios con el que es posible cargar la batería completa en 1.5 horas aproximadamente. En media hora nos da un 45%, que no está nada mal. También tenemos carga inalámbrica pero obviamente mucho más lenta. Desde el primer modelo Google ha dejado claro que la familia Pixel pertenece a la gama alta. Pero por más sensores radar y pantallas de 90 Hz que interen, los Pixel siguen siendo móviles fotográficos. La realidad es que la doble cámara del Pixel 4 bien podría no estar, que tampoco lo íbamos a notar demasiado. Esto no cambia el hecho de que la cámara sigue siendo una de las mejores que podemos encontrar en un móvil actualmente. El Pixel 4 XL no te va a decepcionar, pero no es menos cierto que ya no destaca tanto como solía hacerlo ni en calidad ni sobre todo en versatilidad.